Let the body set the flow, let the body set the flow, let the body set the flow, let the body set the... FLY! Hemos estado recopilando datos de j.animalandia.wikia.com El hamster sirio, Mesocrysetus auratus, es un animal solitario que cuando ve a otros suelen pelearse hasta la muerte. Es una especie de roedor de la familia Crisetidae. Es un hamster que en la naturaleza se consideran en peligro de extinción, pero son populares como mascotas y también se usan en la investigación científica. Los adultos al crecer miden de 12,5 a 17,5 centímetros de longitud, y por lo general tienen una vida media de 2 a 3 años. Al igual que la mayoría de los miembros de la subfamilia, el hamster sirio tiene bolsas ampliables amadas a bazones, que se extienden desde sus mejizas a sus hombros. En la naturaleza, utiliza su bolsas para el transporte de alimentos a sus madrigueras. Su nombre en árabe, donde se han encontrado, se traduce como padre de alforjas, debido a la notable cantidad de espacio de almacenamiento en las bolsas de sus mejizas. Es capaz de almacenar grandes cantidades de alimento, se ha reportado una madriguera de un solo hamster que contenía unos 25 kilogramos de grano. Gracias.